Juan Carlos cree que su vecino se está aprovechando y le está quitando metros a su propiedad. Muy buenas tardes, ahora la sesión. Don Juan Carlos y Don Manuel, bienvenidos. Buenas tardes. ¿Cuál es su casa? Yo vengo acá en representación de mi madre por un asunto, un deslinde. ¿Y qué pasa con el deslinde? Lo que pasa es que acá la persona, antes de que estuviese Google, él tenía una iglesia. ¿Antes de que estuviese qué? Google, el asunto que veía las calles para hacer un mapa. Ya. Él ya tenía una iglesia y quedó el cimiento de esa iglesia. Y con los paneles de la iglesia cerró el deslinde según la petición de él. ¿Se entiende? Más o menos. ¿Es vecino suyo? Sí. Ya. Están con un muro divisorio que parece que tiene problemas. Sí. ¿Usted cree que ese cierre que se hizo no se hizo en el lugar indicado? Exactamente. Ya. ¿Y por qué me nombra Google, usted me dio? ¿Qué tiene que ver Google? Es que el tiempo que le he sacado aprovecho, al parecer, por el terreno de mi madre, porque mi madre la gestión nunca lo hizo. Ah, esto fue hace muchísimo tiempo. Exactamente. ¿Cuántos años hace que se hizo ese muro divisorio? El que está actualmente, dos meses. ¿Cómo? Es que lo que pasa, pero es que lo que voy yo, es que acá en la escritura salen los deslindes, los metrajes. Y la municipalidad también me dio unos planos del loteo de septiembre que compró mi abuela María. ¿Qué tiene que ver Google? Lo que pasa es que, por lo deslindes, por lo que se ve, ya es Andes, que es el frontis, son 15 metros, y hacia el norte son 22 metros. Entonces, el sitio es como una cometa, podría decirse como un volantín cometa, y lo que está en los planos acá, y él cerró, como le digo, a petición de él, saltándose varios metros de mi madre, tomándole varios metros. Sí, eso lo entendí, pero lo que no entiendo es que tiene que ver Google con todo esto. Es que desde ese tiempo que él estaba sacándole provecho al terreno que le ha usurpado mi madre. Google es como una fecha de referencia, así como que él dice, desde el combate a Nadal de Quique que pasa tal cosa. Sí, yo, es que la verdad la cosa... ¿Y de cuánto existe Google? No sé yo. ¿Perdón? ¿De cuánto existe Google? Eso yo estaba preguntando hace como unos 10 años atrás, más o menos. O sea, no tiene nada que ver. No, es que lo que voy yo es que, por el asunto de que el del linde, desde ese tiempo que hay problemas, más o menos. Ya. Me dicen que Google existe desde el 4 de septiembre del año 98. Nos enteramos de un dato freak, gracias a su referencia. ¿Sí? Entonces... Desde el año 98, más o menos, ¿qué se hizo, esa división que usted tiene ahí en esos planos? No, lo que voy yo es que, por el terreno, el del linde ya estaba tomado ya. Ya la posición de terreno que le corresponde a mi madre ya estaba puesta a seguir. ¿Y usted determina que la posición que le corresponde a su madre es de acuerdo a las escrituras o de acuerdo a qué...? A lo que dice la escritura. Según usted, las escrituras no son concordantes entonces con el lugar donde se realizó el deslinde. Por parte de ellos, sí. Por parte de usted. ¿Y usted está de acuerdo con eso? No, señora Carmen Gloria. Yo estoy representando a mi padre, que es un anciano de 90 años. O sea, este conflicto es de la mamá del caballero con su papá. Ya. ¿Y cuál es su postura? Resulta ser que la escritura de mi padre son 30 metros de frontis y yo el deslinde que hice hace dos meses lo hice en 28 metros dentro de la propiedad. O sea, usted dice que el deslinde está antes de donde debiera estar y él dice que está sobre donde debiera estar. Sí, señora. Nuestro periodista, Nelson Santander, fue al lugar de los hechos. Ya. Y esto fue lo que descubrió. Buenas tardes, Carmen Gloria. Llegamos hasta la comuna de Pudahuel, específicamente a la calle Andes, donde existe un dilema de división de terrenos entre la familia Lorca y la familia Magoña. ¿Quieres saber de qué trata? No se pierda la siguiente nota. Estoy en la casa de don Manuel. El muro que está a mi izquierda sería el muro que está en Discordia, donde habrían metros de más que él se habría tomado. Vamos a ir a la casa de la señora Sonia, que colinda con esta casa y ver la división que ella tiene. Estoy en la casa de la señora Sonia. Esta era la división antigua, que incluso estaba mal hecha porque debiesen haber sido dos metros más allá, según lo que nos dice ella. En el fondo está la división que hizo don Manuel, que incluso así, según ellos, le quita un metro de su propiedad. Sonia es su mamá. Sí, mi madre. O sea, antes que hiciera el muro el caballero hace dos meses, entonces, hace dos meses tenía más sitio tomado, según usted. A ver, es que me llamó la atención aquello porque mi madre, por lo que tiene memoria, por lo que me dijo, los del INDE ya habían sido corriendo anteriormente. ¿Por eso? Por un familiar de ellos. Entonces, el sitio, como les digo yo, yo estoy ahí hace como tres años más o menos, después de un fracaso matrimonial, llegué, me hospedó ahí. Y por lo mismo, mi madre no ha hecho nunca gestiones, y en la municipalidad fui a la municipalidad, no se hace esa gestión, me mandaron a los juzgados de policía local, en el cual me dijeron que llegara a un acuerdo. Y yo me baso por lo que dice la escritura acá y por lo que dice los planos que me dio la municipalidad. ¿Y cómo sabe que los metros de su mamá están tomados con el vecino de un lado y no por los vecinos del otro lado? ¿Tiene vecinos a ambos lados? No, el sitio de mi madre es una esquina. A ver. ¿Tiene el plano ahí o no? Sí. Atrégueme. Permiso. Permiso. Es aquello que me solicitó la municipalidad. Esa es la escritura. Esta es la suya. ¿Ese es el sitio de su mamá? Ese es el sitio de mi madre. ¿Y cuál? Yo lo veo como una cometa, por lo menos una referencia. Claro, uno lo ve como quiere, un brillante. Yo de aquí, o sea, el sitio dice que desde esta esquina hacia acá son 15 metros, por lo cual se cuentan 13 metros, y de acá son 22 metros. Y la persona cerró acá. O sea, le debería una punta. Claro. Y esta documentación está por el asunto de la municipalidad o aquello, y como le digo, aquí está lo de la notaria. Exactamente. ¿Y este caballero habría cerrado así? Exactamente. ¿Y esto sería, según usted, lo que le debe? Claro. Incluso está el cimiento donde estuvo la iglesia para... Porque acá, supuestamente, hay 22 metros. No, los 22 metros son de aquí hasta acá. Sí, por eso, de ahí hasta ahí. Claro. ¿Y cuando usted mide de ahí hasta ahí no hay 22 metros? No hay 22 metros. ¿Y de dónde sacó usted la dimensión de los 22 metros? ¿En la escritura? En la escritura. ¿En esta escritura? Sí. ¿Y este caballero? Es el patrio y su ego. Bien. ¿Tiene más documentos? Más documentos. Ya. El va a su lugar. Gracias. Vamos a ver. Esto fue lo que nos explicó don Manuel, para que usted tenga a su derecha réplica. Dice que el sitio tiene esta forma. Por eso que él dice que parece una cometa. Aquí estaría usted. Sí, perfecto. O su papá. En este pedazo, en este sitio. Según las escrituras, efectivamente, el sitio tendría estas dimensiones. 23 metros, 15 metros, 12 metros, 22 metros. Es lo que él dice. Y de esos 22 metros, si él mide desde aquí, hasta donde usted construyó el muro, que es acá. Ya. Dice, no hay 22 metros. Entonces, se habría tomado lo que faltaría. ¿Y cuánto hay, efectivamente, acá, hoy? O sea, ¿midieron? Yo, la verdad, las cosas no sabría decir. Yo, sacándonos, deben ser como 13 metros desde Patricio Edward hacia el fondo. ¿Aquí? Más o menos 13, 14 metros. ¿Pero nadie lo ha medido? Supuestamente, ellos me dijeron que iban a medir, iban a conseguirse una wincha bien buena. Pero es que esto es súper importante, porque si no tenemos esa suma, ¿cómo sabemos que en realidad aquí no están los 22 metros? ¿Explicar, señora Carmen Gloria? Explíqueme. Bueno, déjeme terminar de explicarle a la gente primero. Bueno, sí, correcto. Se dice que aquí son 22 metros y, supuestamente, faltaría ese pedazo hasta abajo. Claro. Que sería lo que usted se habría tomado acá, en este sector, al construir su muro. Voy a explicarle de otro punto de vista. La propiedad de mi padre consta con una frontis de Andes, con 30 metros. Por escritura y... ¿La propiedad de su padre es la número 4? No, la número 1 del loteo. O sea, la que está acá en todos. No. Sí, pues. Es la número 1. Ah, sí, correcto. Sí, sí, sí. Correcto. Entonces, sería este pedacito que usted tendría tomado. Según él. Lo que pasa, le voy a explicar de esta manera. Al medir los 30 metros de la escritura de mi padre, él queda con 13 metros. Lo hicimos, yo hice la medición con una huincha de 50 metros. ¿Cierto? Y... ¿Dónde tendría los 13 metros? Perdón. ¿Dónde tendría los 13? Según el mapa, su padre tiene 25 acá. Sí, 25 ahí. 30. 30 abajo. Justamente. ¿Y aquí? 12. 12. ¿Y? ¿Y sabes si hay 12 ahí? Sí, pero el problema está, señora Carmen Gloria, partamos del frontis, en que si yo me tomo los 30 metros, ellos quedan con 13. Quien le quitó metraje fue la calle Patricio de Eduard. La que va por acá. Exacto. Cuando se urbanizó esa población. O sea, lo que usted dice es que esto originalmente era así. A ver, dibujémoslo con mi borrador chiquitito que me encanta. Lo que usted está tratando de explicarnos es que esto era originalmente así. Sí, pero con tanto... Pero, lo que me dice usted es que al hacer la calle que pasa por acá... Sí, correcto. ...se tomaron un pedacito acá. Exacto. Y entonces no es usted el que le quitó espacio, sino que fue a la calle. Justamente, señora Carmen Gloria. ¿Podría ser? Yo, la verdad, la cosa, no hice esa averiguación, por lo mismo. Que no creo que hayan sido tanto, porque la calle es de doble sentido. O sea, un sentido... Sí, si le puedo explicar algo, el primer sitio hacia el oriente, que vendría siendo hacia los 25 metros que usted indica. Sí, hacia allá, el primer sitio, él hizo las divisiones por intermedio de la municipalidad, lo cual hoy en día no lo hace en la municipalidad. Tiene que hacerlo en forma privada. Y él lo hizo contando con 25 metros, hizo una muralla de todo sólido. Y nosotros contamos de ahí, señora Carmen Gloria, ahí contamos 30 metros. Y yo, el cierre que hice hace dos meses, lo hice en los 28 metros. Ni siquiera respeté la medida que sale en la escritura, que es honesta. Ya. A mí me parece que la confusión es absolutamente atendible, plausible. Sí. Porque ninguno de los dos, para empezar, son los dueños originales de este terreno. Correcto. Estas divisiones y subdivisiones se hicieron hace, antes de que existiera Google. Sí, aunque suene divertido. Hace mucho tiempo, es divertido, es divertido. Nos enteramos de un hecho que no nos hubiéramos enterado jamás, pero nos dice. Es probable que efectivamente la calle le haya restado un pedacito, y entonces usted cuando empieza a medir, está midiendo desde acá, y no está midiendo desde donde originalmente era, porque no tiene como saberlo. O es probable que estos caballeros, al medir desde acá hacia acá, se hayan tomado un pedazo que no corresponde. Ambas opciones son posibles, y creo que en ninguna de las dos hay mala fe, sino que hay simplemente un error. Yo creo que, y tú crees que. La única forma de dirimir esto, efectivamente, es llevando a un profesional del área que revise los planos, las escrituras, la historia que hay en el departamento de obras de la municipalidad para ver cómo se hizo la construcción de la calle, y en razón de todos esos antecedentes, determine si efectivamente la calle le resta un pedazo, a lo mejor por expropiación, o si el caballero se corrió al hacer el muro. Para eso, nosotros les proponemos que nuestro arquitecto, Carolina Saror, visite el terreno, haga las mediciones y el estudio pertinente, y les entregue una respuesta. Señora Carmen Gloria, puedo hacerle unos antecedentes fuera del contexto metraje. Díganme. Yo tuve que hacer una denuncia en contra de la madre del caballero, por amenazas siempre hacia los bienes y hacia las personas. ¿Por qué? ¿Qué le dijo la señora? Cuando yo estaba haciendo ese cierre provisorio, porque como dice la nota, son paneles de madera. Sí, se ve que son provisorios. ¿Cierto? La señora me hizo amenazas en que lo iba a quemar, incluso sacó parafina, en el momento en que ya estaban parados, porque, insisto, son, incluso los pilares son de madera, señora Carmen Gloria. Esa es una amenaza grave. Usted dijo que su madre, tal como su padre, son de la tercera edad. Si puedo explicarle un asunto más. Díganme. Y resulta ser que, no obstante, me amenaza con los tres hijos, lo cual yo tomé la decisión, señora Carmen Gloria, de llamar a Carabinero, y la denuncia se hizo a Fiscalía, y en este momento está archivado provisoriamente. No obstante, durante todo este tiempo, y anteriormente a este cierre provisorio que yo hice, tanto la madre como el caballero ha hecho un hostigamiento, en qué sentido que le gritan a viva voz a un anciano, independiente que sea mi padre, a un anciano de 90 años le gritan ladrón de sitio. Es la vía pública donde lo encuentran. Entonces, esos, digamos, son los puntos de que, fuera del tema técnico... Sí, sí, lo entiendo. Es importante aclarar eso. Cuando una persona no puede llegar a una solución en un conflicto con otra, tiene que recurrir a los tribunales. No se pueden tomar la justicia en sus manos. No pueden atacar la honra ni el buen nombre de otra persona simplemente porque ustedes tienen una convicción. Aquí no hay ninguna convicción. Lo dije cuando empecé a explicar lo del mapa. Cierto. Creo que en las dos partes hay buena fe. La diferencia está en cómo enfrentamos el conflicto. Y la forma en que lo están enfrentando, según lo que me cuenta el caballero, puede traerle a ustedes más problemas que soluciones. Entonces, la amenaza de incendio es grave. Porque el incendio es un delito que tiene una pena muy grave. Tiene una pena similar a la de homicidio. Así de grave. Así que tenga cuidado. Y hacerle daño a las cosas también es un delito. También. O sea, destruir esto, derribar esto, también es un delito. Solo un tribunal puede dirimir esta solución. A menos que ustedes estén dispuestos a acatar el estudio que se va a hacer y la explicación que se les va a entregar. Sea esta favorable o desfavorable. Disculpe. Es que lo que pasa, yo por lo que explicaba a las personas que me... Yo trabajo de 8 a 8. Yo cuando llegué, ya estaba el muro parado. Y supuestamente él me dijo que... Claro, era por el momento. Y mi madre... Él me dijo, claro, el asunto, dije... Pero mi madre dijo que era una calumnia. Porque mi madre, enciendo los paneles, los afectados seríamos nosotros porque todas las piezas de nosotros son de madera. Si hacer delito tuviera una lógica, nadie mataría a otro porque terminaría preso. Sin embargo, la gente se sigue matando. Caballero, no más allá de las explicaciones, creo que aquí el punto es la solución. Ya no se saca nada con llorar sobre la leche derramada. El problema ya está, está latente, está trayendo dificultades entre ustedes. Yo les pido a ambos que se abstengan de amenazarse, de insultarse, de desacreditarse, hasta que no tengamos una respuesta de un profesional como corresponde. Si le puedo hacer un último alcance, señora Carmen Gloria. Yo más que nada hice ese cierre perimetral provisorio porque yo le di una imagen a producción sobre el cierre precario que estaba ahí. Si es que usted lo permite... Ya no vale la pena discutir sobre eso. Lo que vale la pena hoy es saber cuál de los dos tiene la razón. Y para saber eso hay que hacer un estudio. Chegará a nuestra arquitecta Carolina Zaró en el lugar específico. Y revisando las escrituras. No voy a seguir revisando toda la historia de audiosidades entre ustedes porque ya lleva larga data y no sirve de nada tampoco. Aquí lo único que sirve es saber cuál de los dos tiene la razón. Y para eso son datos técnicos, no apreciaciones personales. Y con eso cerramos en la sesión.